Muy buenos días, señoras y señores, deseándoles que tengan un excelente día a cada uno de ustedes en sus respectivas actividades, bienvenidos al desarrollo de la clase de ciencias naturales correspondientes al a la semana número tres. Vamos a desarrollar las actividades de forma sincrónica debido a que el día de el día martes que tuvimos, que está programada esta clase, nosotros tuvimos actividades en relación al juramento de la bandera dentro de la institución. Es por eso que nosotros no pudimos tener de manera asíncrona, eso quiere decir con cada uno de ustedes presentes en la sala de de clase, pero lo vamos a desarrollar de esta manera, de una forma asíncrona, y como es de costumbre, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a presentar el formato para recursos de aprendizaje, tarea, ya saben cómo funciona. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en unidad número ocho, biomoléculas orgánicas, y vamos a pasar al tema número tres, y vamos a iniciar con los temas correspondientes a la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, vamos dentro de estas características a ver el carbono, sus propiedades e importancia para la vida. Esos son los temas correspondientes a la actividad tres, tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones, que es lo que tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad ocho, tema número tres, pueden, para que puedan desarrollar las actividades, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías a ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Cite diez objetos de su entorno formados por materia orgánica y obviamente diez por materia inorgánica. Y vamos a ver ya más adelante cuáles son cada uno de ellos las características para que ustedes los puedan identificar en su medio común. Todos los cuerpos están hechos de materia, indique en qué se diferencian unos con otros. Esa es la siguiente pregunta. Y por último dice describa la importancia biológica del carbono. ¿Existiría vida sin carbono? Tienen que responder sí o no. ¿Y podría ser reemplazado por el silicio? Igual tienen que investigar ahí un poquito para que puedan determinar. Son dos preguntas adicionales dentro de la actividad número tres. Eso en cuanto al desarrollo de las tareas. De esta última pregunta dice describa la importancia de la biología, perdón, de la importancia biológica del carbono. Dentro de esta misma tenemos dos preguntas, igual que tienen que dar contestación adicional a la principal. Eso es todo lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, nada en otros documentos, nada en otros formatos, todo tiene que ser a mano en hojas del ministro. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido si así lo requiere. El rotulado de la hoja ya saben que es obligatorio. A continuación deben de leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número ocho con el tema la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida correspondientes a la semana tres del veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés. Estamos ya llegando casi a la final de esta de esta unidad tan igual. Esta 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 tarea permite entregas desde el veinticinco de septiembre, la fecha límite de entregas del treinta de septiembre, y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el cinco de octubre del dos mil veintitrés. Ya no les queda mucho tiempo, alrededor de, sí, menos de cuatro días para poder entregar esta tarea, así es que por favor, sigan desarrollando, sigan revisando, y sigan cumpliendo las actividades correspondientes a esta, a este tema número tres. Y a continuación vamos a iniciar con el desarrollo mismo, vamos a iniciar ya con la explicación del tema correspondiente a esta a esta semana, a este tema de clase, vamos a ver, estamos en unidad ocho, biomoléculas orgánicas, la materia y su clasificación. Nuestro cuerpo, los seres vivos, todos los objetos, sustancias, y todo cuanto nos rodea, está constituido por materia. La materia es todo aquello que tiene masa, peso, y ocupa un lugar en el espacio, esas son las características de la materia. La materia es todo aquello que tiene, en primer lugar, tiene masa. Eso quiere decir que tiene una estructura, tiene un cuerpo. Al tener un cuerpo, tiene un peso. Tenemos un peso, y obviamente al tener masa y peso, ocupa un lugar en el espacio. Esas son las características en cuanto a la a la materia. Se presenta de dos formas, como sustancias puras, o como mezclas. Esa es su clasificación o la presentación que la nosotros la podemos encontrar en nuestro medio ambiente. Van a estar como sustancias puras, o también van van a estar como determinadas mezclas, van a estar combinándose entre ellos para poder presentarse dentro de la naturaleza. Una sustancia pura está formada por un solo tipo de materia. Muestra una composición fija, y no se puede separar por métodos físicos. De acuerdo con su composición, se clasifican en sustancias simples, y o elementos químicos y compuestos químicos. Es la clasificación en cuanto a las sustancias puras. Las sustancias puras está formada por un solo tipo de materia. Ojo con eso. Pregunta de examen por ahí. Están formados por un solo tipo de materia. Muestran una composición fija y no se pueden separar por métodos físicos. De acuerdo a su a su composición, la sustancia pura se clasifica en las diferentes estructuras mencionadas a continuación. Sustancias simples o elementos químicos y compuestos químicos. Esas son las dos clasificaciones que presentan las sustancias puras. Una mezcla, vamos a ver, dentro de la materia, dentro de prácticamente estamos iniciando un poquito dentro de física, dentro de la clasificación de los de la materia como tal. Una mezcla es la unión física de sustancias en las que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas pero variando las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas pueden ser homogéneas, eso quiere decir soluciones, y pueden ser heterogéneas, suspensiones o coloides. Esa es una clasificación en cuanto a las mezclas. Las mezclas que son, es la unión, es como decir, nosotros mezclamos en el café, en el agua, por ejemplo, nosotros mezclamos café y azúcar. Por lo tanto, esa, 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 esas composiciones que nosotros hacemos, a esa se lo puede denominar una mezcla. La mezcla es la unión física de sustancias en las que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas pero variando las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas, ojo, la clasificación de las mezclas pueden ser de dos tipos, pueden ser homogéneas, eso quiere decir soluciones, o también pueden ser heterogéneas, eso quiere decir suspensiones y coloides. Esa es la clasificación en cuanto a las, a las mezclas y obviamente a las sustancias que van a ir de acuerdo a cada una de ellas. En cuanto a la materia, tenemos, aquí tenemos un pequeño gráfico en el cual nosotros podemos, es un mapa mental en el cual nosotros podemos ver la materia. ¿Cómo se clasifica la materia en sustancias puras y también en mezclas? En relación a las sustancias puras, son composiciones constantes, a las mezclas es la unión física de sustancias. En cuanto a la composición constante, se subclasifica en elementos y compuestos. Cuando son elementos, está puro en la naturaleza y cuando son compuestos, obviamente son combinados o más, con más elementos. Estos pueden ser orgánicos e inorgánicos, ojo con estos compuestos. En cambio, la mezcla, habíamos dicho que es la unión física de sustancias, esta a su vez se subclasifica en homogéneas y heterogéneas, como le habíamos visto en el contenido anterior. En cuanto a las homogéneas, tienen composiciones uniformes, mientras que las heterogéneas no es uniforme y tiene más de una fase. Entonces, aquí tenemos ya resumido en este mapa conceptual todo lo que hemos analizado y hemos visto anteriormente. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos, ojo, los compuestos, los compuestos se pueden clasificar o pueden ser orgánicos e inorgánicos. Esa es la subclasificación. Ahora vamos a ver cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos. En los ejemplos de la tabla, el agua y la sal son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánico. Se lo clasifica como orgánicos porque poseen una mayor proporción en relación al carbono. Eso quiere decir que tienen mayor presencia de carbono en su composición. Es así que el azúcar tiene 12 carbonos, mientras que el sal y el agua carecen de algunos de estos elementos o tienen proporciones bastante pequeñas. Las propiedades de la materia orgánica y inorgánica, vamos a ver cuáles son las propiedades de cada uno de ellos y vamos a distinguir dos tipos de materia. Tenemos la materia orgánica y tenemos la materia inorgánica. ¿Cuándo llamamos materia orgánica? A la que está basada en el carbono. Eso quiere decir la la materia orgánica, su componente principal es el carbono y que forma la vida o que tiene que dar origen a la vida. Prácticamente está constituyendo la vida. Mientras que la inorgánica no está basada en el carbono. Eso quiere decir que no tiene, no posee el carbono dentro de sus elementos. Entonces es una de las características en cuanto a los inorgánicos. Sin embargo, moléculas inorgánicas como el CO2 la poseen, pero en muy bajas proporciones. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico e inorgánico. Vamos a ver la siguiente tabla. Aquí es prácticamente cómo nosotros podemos determinar si un elemento puede ser orgánico o puede ser también inorgánico. Vamos a ver los parámetros cuando es un elemento orgánico y cuando es un elemento inorgánico. Prácticamente este es una tabla comparativa. Este es un cuadro comparativo. Vamos a comparar. Primero vamos a ver los parámetros en cuanto a solubilidad, conductividad y estado físico, temperatura del ambiente. ¿De quién? De los elementos orgánicos e inorgánicos. Entonces ahí nosotros, esta es una tabla de comparación, una pequeña tabla de comparación. En cuanto a los parámetros de la solubilidad, en cuanto a los orgánicos suele ser insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos. Es la característica de los orgánicos en cuanto a la solubilidad. ¿Qué quiere decir solubilidad? Que se disuelven. En cambio, los inorgánicos es fácilmente soluble en el agua. Por ejemplo, la sal. Ustedes le ponen la sal y al paso se disuelve y se combina con el agua. En cuanto a la conductividad, eso quiere decir que transmite energía. En cuanto a los orgánicos, en relación a los orgánicos, este es un aislante. Mientras que los inorgánicos, por lo general, son conductores de la electricidad. Así que hay que tener cuidado. Y mientras del estado físico, temperatura del ambiente, en cuanto a los orgánicos, normalmente son líquidos o gaseosos. Mientras que los inorgánicos normalmente son sólidos. La sal se encuentra en estado sólido. La azufre se encuentra en estado sólido. Y así otros elementos inorgánicos que podemos ver en nuestra naturaleza. Esto nosotros aquí, nosotros podemos ver, podemos clasificar, podemos determinar en relación a esta tabla cuáles son los parámetros que los diferencian, tanto a los orgánicos como a los inorgánicos. Todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica. En cuanto a la materia orgánica, vamos a ver cuáles son estas características. La materia orgánica son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esas son las, los componentes o son los, los, las materias, las cuales están incorporando, las cuales están conteniendo a la materia orgánica. Están formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, aunque también en algunas veces puede estar formado por fósforo, azufre y flúor, entre otros, en menor cantidad. Tienen pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son sumamente bajos. Contienen enlaces covalentes. Mientras, por lo contrario, que la materia inorgánica, a relación de la anterior, se produce en relación química en la, en la naturaleza. Eso quiere decir que existe una reacción química que produce la materia inorgánica. La conforman las combinaciones de los elementos, pueden contener carbono, pero en bajas proporciones. Son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corriente en medios vacuosos, sus puntos de fusión y ebullición son bastante altos en relación de la materia orgánica. Se encuentran en minerales, sales, agua, entre otros elementos. Los vegetales transforman materia inorgánica en orgánica. Eso es el organismo autótrofo, por eso les dicen a los vegetales, habíamos visto desde ya clases anteriores, estos son elementos autótrofos. ¿Por qué son autótrofos? Porque ellos mismos transforman su alimento, generan su alimento para poder subsistir y esto solo lo realizan los vegetales. Los vegetales son autótrofos, mientras nosotros, en este caso los animales, incluido el hombre, somos heterótrofos, porque nosotros necesitamos consumir un ave, necesitamos consumir carne de vaca, necesitamos consumir carne de otros animales. Vegetal, eso quiere decir que existe una transferencia de energía desde otros seres vivos hacia nosotros para poder subsistir. Esos son heterótrofos, mientras que los vegetales no, los vegetales son autótrofos porque ellos mismos transforman la materia inorgánica en orgánica, eso quiere decir que transforman su o generan su propio alimento. En cuanto al carbono, sus propiedades e importancia para la vida, vamos a ver, después del oxígeno y el hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante en los organismos vivos y aunque no se encuentra en cantidades representativas en el planeta, está presente en minerales como las rocas, en la atmósfera como el CO2 y en el petróleo. En cuanto a las propiedades físicas del carbono, vamos a ver cuáles son las propiedades físicas, en este sentido, las propiedades físicas del carbono, podemos mencionar que es sólido a temperatura ambiente, dependiendo de las condiciones de formación puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas, carbono amorfo y cristalino, en forma de grafito o también de diamantes. Esas son las características en cuanto a la presentación de el del carbono en la naturaleza. En cuanto a los compuestos del carbono, se caracteriza por ser muy numerosos los compuestos, sin embargo posee a su gran diversidad, pese a su gran diversidad, presentan unas propiedades comunes, por ejemplo, son poco solubles en el agua, eso quiere decir que no se disuelven, pero solubles en disolventes orgánicos. No conducen la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen y se inflaman fácilmente al ser calentados. Reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus cuatro englases que conforman este mecanismo, conforman este mineral. Aquí nosotros podemos ver el átomo correspondiente al carbono. Tenemos la composición atómica del carbono. Este el gráfico que ustedes están viendo es un átomo, donde nosotros tenemos un núcleo y también tenemos prácticamente es como nuestro sistema solar. En este sentido, el núcleo podemos decir que está constituido por protones y neutrones. Si nosotros vemos aquí tenemos la gráfica en cuanto a los protones, que es de color rojo, y los neutrones en color blanco. En cambio, los que se encuentran en las órbitas, esos corresponden a los electrones. En este caso, la estructura atómica del carbono, la estructura atómica del carbono está compuesta por seis protones y seis neutrones. Esa es la composición física. ¿Cómo se encuentran presentes en la naturaleza? Cuando son simples, se encuentran en grafito, en carbón. Mientras, si es que su estructura es mucho más compleja, estos se transforman en diamantes. Es la característica principal en cuanto al carbón, cómo está compuesto. Entonces, aquí nosotros tenemos los protones y neutrones, prácticamente están constituidos dentro de este acto. En cuanto a las propiedades químicas del carbono, vamos a ver cuáles son las propiedades químicas. Ahora que ya hemos visto, hemos analizado el gráfico correspondientes a la estructura atómica del carbono, vamos a ver las propiedades químicas. La principal característica que hace que el carbono sea tan relevante en su configuración electrónica, que permite que forme cuatro enlaces covalentes simples muy estables, e igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas y cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales formados por, en su mayoría, por hidrógeno, en su símbolo, la H mayúscula, el oxígeno con la O, el nitrógeno con la M. De ahí su importancia en la conformación de las biomoléculas que permiten el desarrollo de la vida. En cuanto a la importancia del carbono para la vida, junto con el agua y las sales minerales, que son biomoléculas inorgánicas, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por el carbono y tienen funciones muy diversas en los seres vivos, tales como estructurales, energéticas, de control, en reacciones metabólicas, entre otras características que lo hace fundamental dentro del desarrollo de la vida. La vida está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto en las biomoléculas para nosotros tener todo el desarrollo que tenemos en nuestras actividades diarias. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por carbón. Esto se debe a que el átomo de carbono tiene una gran capacidad para unirse con otros átomos y debido a que estas uniones dan lugar a una gran variedad de estructuras. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza del ciclo de carbono, que permite el flujo de carbono de productores a consumidores y descomponedores. Aquí nosotros ya estamos viendo la cadena trófica y dentro de la cadena trófica nosotros habíamos visto que estas son las características en cuanto a la estructuración desde los productores hasta llegar a los descomponedores. Entonces dice uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono. Sin el ciclo del carbono no se podría dar las características en cuanto al flujo de energía que entre productores, consumidores y descomponedores. Justamente por el carbono, este permite el flujo del carbono, es decir, este componente principal de los productores a consumidores y de los consumidores a los descomponedores y así el ciclo, la estructura cíclica que tenemos dentro de la naturaleza, lo cual garantiza el la continuidad de la vida, del desarrollo de la vida, de todos los seres que se encuentran dentro de los ecosistemas, dentro de los biomas y dentro de las características, de las diferentes características y agrupaciones que la naturaleza y las ciencias naturales ha desarrollado para poderlos estudiar a cada uno de ellos, su comportamiento, su estructura tanto física y también molecular de cada uno de ellos. Este es el tema que nosotros hemos tratado durante el desarrollo de esta clase. Ustedes tienen toda la información pertinente y tienen la tarea que deben desarrollar. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes que tengan un feliz resto de semana y nos estaríamos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, mucha suerte en el desarrollo de las actividades.